Un poco de optimismo para un momento duro como es perder una Champions. El grupo Canario con ciencia urbana, conocidos por sus improvisaciones, han querido componer una canción para el equipo perdedor de la final de Champions, el Atlético de Madrid, y enviarles un mensaje de ánimo. Pensamos, nuestra filosofía es que hay que sonreír siempre, siempre profesamos la sonrisa y de alguna manera, pase lo que pase, la sonrisa no se debe perder. Vuelve a brillar, así es como se titula el tema de conciencia urbana, porque nada mejor que la música para aliviar las penas. Adán y Pedro, integrantes del grupo, quieren hacer ver al aficionado colchonero que siempre hay luz al final del túnel. No pierdas la sonrisa. Es lo que queremos transmitir, que pase lo que pase, que nada es lo suficientemente grave como para no sonreír. Es cierto también que los palos en Canarias se toman de otra manera, ¿no? En Canarias, bueno, te vas a la playa, al sol, te tumbas en la arena, y bueno, se te olvidan un poquito los problemas. Estos chicos canarios no solo son expertos en transmitir buen rollo, se hicieron famosos tocando en el metro y sus improvisaciones reciben miles de visitas en internet. Y hablando de improvisar, ¿quién improvisó más en la final? Yo creo que improvisaron todos un poco, ¿no? No, Ciudadano en el momento que se le lesionó Carvajal empezó a improvisar un poco. Simeone cuando veía la final que el Atlético no ha dado al fútbol que todos esperaban, también empezó a improvisar. La canción de Conciencia Urbana está especialmente dedicada a los jugadores del Atlético. Si Juanfran falla un penalti y se ve que se viene abajo, pues Juanfran vuelve a brillar, Torres vuelve a brillar, y todos que vuelvan a brillar, si al fin y al cabo nos necesitamos para la Eurocopa, ¿eh? Y eso, que se recuperen pronto, porque en la Eurocopa todavía tienen mucho que decir, porque seguro que de esta saldrán reforzados y, por supuesto, volverán a brillar. Vuelve a brillar, vive el día a día, vuelve a brillar, no pierdas la alegría. Vuelve a brillar, si sientes esa brisa. Vuelve a brillar, no pierdas la sonrisa. Y es que... Vuelve a brillar.